Bien, primer caso, abriendo el access, ya estando aquí en el entorno, primero lo que tienes que hacer es ponerle el nombre al archivo El archivo se va a llamar vacaciones del grupo al cual tú perteneces, ¿cuál es? 402, en este caso como ejemplo Bueno, antes de ponerle crear, vas a tener que ir a esta carpetita para definir el lugar exacto donde tú pretendes crear el archivo Para que no haya pierde, háganlo siempre en escritorio de su equipo Porque cuando finalice la sesión, cierras la aplicación y luego en el escritorio vas a ver el icono de access Y ya te lo puedes llevar a tu memoria Entonces, escritorio, y ahí aceptar Ya le ponemos crear Después va a aparecer una pantalla donde aquí yo puedo poner el tipo de campo Y definir los nombres también dentro de una tabla que tiene por nombre tabla 1 En este caso no es necesario porque no la voy a crear desde cero Porque lo que voy a hacer es importarlo Para eso me voy a datos externos Selecciono Excel Y en esta pantalla me está pidiendo que yo ubique Donde está el archivo de Excel con el cual voy a trabajar Me voy a examinar Y en examinar lo que voy a hacer es precisamente Irme a la USB, que en este caso aquí lo tengo Me voy al USB y mi archivo se llama Análisis e interpretación de datos Aquí está Lo abro Y le pongo aceptar Este es el paso para empezar a reproducir el asistente de importación Me dice la máquina si esta es la tabla que voy a manejar Tabla general Le digo que sí, es correcto Le pongo siguiente Aquí aceptar Y aquí la máquina de Excel me dice que si la primera fila contiene los encabezados de columna O en otras palabras los nombres del campo Sí es correcto Estos son los nombres del campo Tiene que estar esta opción habilitada Siguiente Este es el tema interesante que les decía Este campo no lo voy a usar Por lo tanto no lo importo Se trata de escoger qué campos sí voy a usar Según el blog del maestro Y qué campos voy a reservar Para la segunda tabla que se llama destinos Nombre, si lo necesito Grupo, aunque no vienen las dos tablas Pero sí es necesario que lo meta para poder filtrar el grupo al cual soy Domicilio sí Edad y sexo también A partir de sexo en adelante Sitio visitar Todos los demás que estén en esta zona No son necesarios importarlos Como les digo a pesar de que esta parte está en blanco Después les voy a decir cómo importar de forma correcta Los costos tampoco, el descuento menos, días de hospedaje tampoco y el tipo de turismo tampoco Siguiente No hay clave principal Puesto que la clave principal Te lo vuelvo a decir Es matrícula y la vas a tener que definir dentro de la aplicación de Access Y la matrícula la vas a tener que inventar Ocho dígitos numéricos y una letra Por lo tanto sin clave Siguiente Finalizo poniendo la tabla alumnos El nombre y ahí está Cierro Esta tabla que genera errores La elimino Cierro esta zona La elimino Sí Y me quedo con alumnos Esta es la que nos salió hace un momento Ahora alumnos ahí está todos completos El grupo está No solamente el tuyo sino también el de todos los demás Entonces La idea ahora es Agregar mi campo matrícula Y eliminar esta zona de acá que no es la que necesito Todos estos campos en blanco que están en desuso Los tengo que quitar Nada más estorban en la tabla ¿Cómo le hacemos? Me voy para acá A esta zona donde hay una escuadra de color azul Le doy un clic y puedo entrar a las propiedades Estas son las propiedades de la tabla Si le doy un clic por acá puedo ver Otra vez la información suministrada a la misma Propiedades Campos y registros ¿Queda claro? Bueno Propiedades Voy a eliminar Todas estas zonas que dice campo 14, 15 Los quito Los quito Selecciono Los quito por completo con suprimir Le digo que sí Y solamente ahora tengo los que estoy utilizando En esta zona lo que voy a hacer es botón derecho E insertar las filas Y como te había dicho hace un momento Voy a definir Mi campo que más adelante lo voy a convertir en llave Matrícula Te vuelvo a reiterar ¿Cuál es la información de la extensión o la longitud de caracteres que tiene nuestra credencial? ¿Cuántos habíamos dicho? Nueve En total son nueve En la máscara de entrada definimos la manera de cómo se van a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 Guión Y una letra que? A De esa manera primero el usuario captura números y al final una qué? Una letra ¿Sí? Guardo los cambios que hice en la estructura acá Doy un clic aquí Guardo los cambios como me lo dice Access ¿Sí? Cierro la tabla, la puedo volver a abrir Y aquí está el cambio que acabo de hacer Matrícula ¿Sí? ¿Ya viste? Ahora como tú quieras Puedes tú seleccionar aquí el grupo Filtrarlo de tal manera que este Que empieces a capturar Solamente las matrículas del 4, 2 O seleccionando todos como aparecen Nada más Ordenas ascendentemente Y puedes eliminar Los registros en blanco Y los grupos a los cuales no pertenecen A tu grupo ¿Sí? Nada más es cuestión de dar un clic aquí En los cuadros grises En esta zona de aquí Seleccionas de aquí en adelante Y antes de llegar al asterisco Lo seleccionas todo Suprimes Y confirmas la eliminación De los números de registro seleccionados De tal forma que nada más tienes los de tu grupo ¿Sí queda claro? Esa es una Ya quedó la primer tabla Ahora voy con la segunda La segunda es la misma cosa Otra vez en Excel Datos externos Vuelvo Lo voy a hacer un poco más rápido A seleccionar El documento de Excel Que tiene la información Acepto Ahí está la tabla general Para la primera fila Están los campos Y esto es lo único interesante No le importa En la segunda tabla No te pido el nombre Nos importa El grupo en la segunda tabla También observas que no existe Pero si es necesario Para filtrar la información Exclusivamente Del grupo 4, 2 Por lo tanto se deja Domicilio no se importa Edad tampoco El sexo tampoco Ahora sí Sitio a visitar Es correcto Estado también Estilo de viaje Vamos a hacer aquí un evento No lo vamos a importar Y este es el correcto De tal manera que Estilo de viaje Voy a borrar campo 13 Y le pongo Estilo de viaje Nada más Porque es el que sí tiene la información El campo costo Sí se importa Pero de una vez En esta zona de acá Puedes manejar El evento De tipo moneda ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita Estás observando Que estos aparecen Como números ¿Qué? Como números enteros Cuando tú importes esto Eso se va a convertir Símbolo de pesos Con separación de miles Y decimales Si es importante Cambiarlo El descuento Lo dejas así Ahorita hacemos el ajuste Días de hospedaje Es correcto Y este también Siguiente Sin clave principal Porque lo vas a hacer Otra vez Igual que en alumnos Matrícula Siguiente Y aquí ponemos Destinos ¿Por qué destinos? Porque es el nombre De la segunda tabla Que te pido ahí en el blog Finalizar Cierras Acuérdate que esta Que aparece errores La eliminas No es necesaria Y aquí tenemos Destinos ¿Sí? Ahí está ¿Ves por qué te dije Que formato moneda? Ya aparece De forma inmediata Entonces vamos a Realizar ajustes ¿Cuáles son? Este dice Campo 13 Debe decir Estilo de viaje Debo de eliminar Estos campos Que están en blanco Y otra vez Voy a asignar ¿Mi qué campo? Matrícula ¿Sale? ¿Cómo lo hago? Acuérdate que en la pestaña De inicio Está la parte Del diseño Eliminas Estos campos Que no son útiles A excepción Del 13 Porque es así Aquí el 14 Suprimes Le pones que sí A este campo 13 Se le va a llamar Estilo de viaje Ahí está Muy bien Siguiente cambio En descuento Dice número Es correcto Sí Pero en la parte De las propiedades Aquí en formato Debe de estar No moneda Ni euro Es un Porcentaje Ahí está La sección De porcentaje En las propiedades Lugares de decimales No automático Que sea cero Preferentemente Siempre cero Y voy a insertar Mi matrícula Inserto mi fila Matrícula Con mis nueve dígitos Y máscara de entrada De la misma manera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Guión A Ahí está Guardo los cambios Le pongo que sí Y ahí están ya los ajustes Matrícula Ya los porcentajes Ya nada más En este caso Cambias No asignas correctamente Porque las personas Que capturaron esto Por ahí no tuvieron La suficiente onda De estar Capturando bien Los datos Entonces por favor Te voy a pedir que Para aquellos que encuentres Así Datos Muy elevados En porcentaje Pues nada que ver Los tienes que ajustar Los cambios Si Ahí está No Igual este Bien Ya terminando ahí Algunos Recuerda Haces lo mismo Filtras O ordenas De menor a mayor Quitas las filas Que no son útiles Las eliminas Seleccionando Antes de llegar a tu grupo Ahí está Suprime sí Y después del 402 Ahí Hacia abajo Eliminas todo Antes de llegar al símbolo de asterisco Con el que sí Y ya Eso es todo Lo único que tienes que hacer Nada más Exclusivamente Es Capturar las matrículas Primero Las debiste haber capturado Acá todas las de matrícula Y lo que haces es Simplemente copias Y las pegas acá Las copias Y las pegas Para que sean exactamente Las mismas matrículas Y ya posteriormente Las puedas relacionar ¿Vale? Ok ¿Queda claro? Vale Ya tenemos aquí en la tabla En una de ellas Las matrículas completas ¿Qué se hace? Se selecciona desde el campo Se copia Y se pegan En la otra Donde no las tengo Se pegan Me va a decir la máquina ¿Deseas confirmar tantos registros Copiados en matrículas? Sí Ahí está ¿Sí? Este último Bueno Igual lo Lo eliminamos ¿No? Bien Ahí está Entonces Ahora Viene el tema interesante Empata Matrícula Con el último registro Y empata en alumnos La matrícula Con el último alumno Ahora lo que voy a hacer Es relacionarlas Se cierran Las dos tablas Se guardan Los cambios Se cierra Me voy a herramientas De base de datos Y me voy a una sección Que se llama Relaciones Aquí Dentro de las relaciones Al darle clic Voy a seleccionar Las dos entidades Y las agrego Una sola vez Antes de relacionar Primero es muy importante Como lo comento En el blog Que se vaya Primero a diseñar Su respectiva Llavecita ¿Cómo se hace? Botón derecho Sobre la estructura De cualquiera De las dos Te vas al diseño De la tabla Y a matrícula Le pones Clave Principal Le pones Que sí Guardas Los cambios Y te va a aparecer Como resultado Esto Esa llavecita Si no te da Esa llave Es porque Una No has eliminado Los registros Que te comenté Los renglones en blanco Y los grupos A los cuales No pertenecen A tu grupo Se tienen que eliminar Desde la tabla Por lo tanto Se tiene que cerrar esto No guardar los cambios Y entrar a la base de datos Eliminarlos Si no No vas a poder hacer eso ¿Sí? De la misma forma Lo hago acá Diseño Clic aquí Guardo los cambios Aquí en la tablita Y ya quedó Si las cosas Están bien Están con las dos tablas Así debe de Ahora lo que hago es Encimar esta matrícula Con esta otra Y exijo Integridad referencial En la actualización Y eliminación De campos Y registros Relacionados ¿Qué quiere decir esto? Que si yo elimino Un alumno De este grupo Es decir Si yo elimino a No sé Supongamos Que existe José Luis Si yo elimino A José Luis En la relación Yo eliminaría De destinos Su sitio a visitar Su costo Y el supuesto Porcentaje Que se le asignó De descuento Elimino Por completo Los registros De ambas tablas Si yo en la entidad Destinos Por accidente Llegase a eliminar Algún descuento Junto con todo Lo que acontece Con su renglón En automático Eliminaría Un alumno Que pertenece A la entidad Alumnos Esto es lo que es Importante Hacer esto Para que se elimine De forma global Tanto en una Como en otra entidad La creo Y esto es lo que Finalmente Debo de llegar Eso es lo que está En el blog Del Del profesor Eso es lo que está Por acá En el blog Del maestro A esto es lo que Ustedes deben De llegar Ese es el resultado Final Así me tienes Que presentar El asunto Para que La próxima sesión Ya lleguen Con la actualización De lo que viene Más abajo En el blog En función De la lectura Que ustedes hagan Tienen que leer Y empezar A desarrollar Lo que viene Ahí para la próxima Sesión Ya me lo traes Avanzado Ya como tarea Gracias